El poder de esta colonia la mantenía la clica de los pequeños psicópatas criminales, la mayoría de ellos presos en las cárceles por diferentes delitos, donde sobresale el asesinato. En lo localizado, la policía descubrió también una carta de una oración que los pandilleros estaban haciendo a la Santa Muerte, ya que tenían planificado asesinar a un piloto de bus esta mañana. Y se estima que los integrantes de la Mara 18 obtienen alrededor de 40.000 quetzales al mes como producto de extorsiones que realizan a los pilotos de 80 unidades del transporte de la ruta 204. Cansados de la falta de seguridad, decidieron suspender el servicio hasta lograr que el gobierno les pueda garantizar la seguridad. Esta situación afecta a miles de usuarios que ayer, por ejemplo, tuvieron inconvenientes para poder llegar a sus labores diarias. En servicio al transporte urbano, tenemos miedo que nos maten. Estas eran las palabras de algunos pilotos de buses de la ruta 204 que brindaron fuera de cámara en varios puntos donde ellos se reúnen a comer. Nuestras cámaras realizaron un recorrido por la zona 1 y principalmente por el anillo periférico, donde ningún bus de los 80 que maneja esta ruta circuló por el temor a ser asesinados. Los usuarios de estos buses mostraron su molestia y comprensión a los pilotos. La verdad, para trasladarse a nuestro trabajo, nos cuesta mucho porque muchas extorsiones y no sé qué es lo que está pasando con este gobierno. Porque digo que iba a haber más vigilancia y lamentablemente no se ha visto nada. Y más rata, más rata, más índice de violencia se está aumentando. Este paro de buses se registró por la muerte ayer de un piloto y ayudante en el anillo periférico. No hay buses. Yo no he visto ni uno aquí. Normalmente, ¿a qué horas se los ve a trabajar? A las 4 de la mañana. Yo estoy aquí de las 4 de la mañana. ¿Esto es el estacionamiento, señora? No, aquí pasan, porque aquí está el inspector. Pilotos que se encontraban comiendo en el Parque Colón de la Ruta 204 fuera de cámara indicaron a los micrófonos de Noticiero Guatevisión que no estarán prestando el servicio al transporte urbano hasta que las autoridades de gobierno se comprometan principalmente en brindarles seguridad en las paradas de buses. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Rafael Ovalle, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y tenemos más información porque representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Cocodes de San Benito Petén denunciaron estar siendo víctimas de amenazas de muerte. Y también recuerdan que uno de los integrantes de este grupo fue asesinado la semana pasada, mientras que otros han sido perseguidos por desconocidos. Están muy preocupados y están reclamando a las autoridades para que pronto puedan tomar cartas en el asunto. Desde Cocodes de San Benito Petén el pasado día jueves, el cual fue localizado con varios impactos de arma de fuego, esto en las cercanías del basurero municipal. El hecho está en que una Cocode del barrio Bellos Horizontes recibió un mensaje, un mensaje donde se le ya relacionada a la muerte del compañero Cocode del barrio El Arroyo. Y donde ese mensaje dice lo siguiente, que al Cocode del Arroyo muchas veces se lo advertimos que no ando hubiera metido en cosas, como lo haces tú, pero no obedeció y más que quitarlo. De esa misma cuenta, la alcaldesa de San Benito, Sonia Rivera, recibió varios mensajes de amenaza e intimidación. La alcaldesa Sonia Rivera, ella pues me dijo de que también recibió tres mensajes de amenazas de muerte. Dicen, te lo advertí que no te metieras en territorio ajeno, agarrate porque vos sos la siguiente. También el otro dice, escucha bien lo que te digo, por meterte me las pagarás con tu vida y el reloj va caminando y el día llegó. Y el otro mensaje dice, tu vida no me hubieras molestado, ¿verdad? La muerte será tu regalo divino. Hasta el momento ya se ha puesto la denuncia donde corresponde y se han tomado algunas medidas de seguridad. En otros temas, el presidente del periódico, José Rubén Zamora, denunció la existencia de un plan de intimidación por parte del gobierno. Esto luego de que el pasado viernes un grupo de 15 hombres se presentara a su vivienda para solicitar el cambio de agentes que se encarga de la seguridad de él y de su familia. Acá más detalles. Rubén Zamora, presidente del periódico, declaró que el viernes llegaron a su vivienda un grupo de agentes de la SAAS y de la policía que por medio de una orden de allanamiento pretendían ingresar a la vivienda. Zamora considera que fue parte de las intimidaciones del gobierno debido a las críticas y denuncias que el periódico ha realizado contra ellos. Porque eran uniformados como del Ministerio Público, otros de agentes y otros que venían como prensa independiente y televisiva porque lo que hacían era filmar. Zamora cuenta con medidas cautelares asignadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que en 2003 fue objeto de un allanamiento junto a su familia. Que nuestra reacción el viernes simplemente es un resultado del allanamiento salvaje que sufrimos en el 2003 y que es suficiente como para ser uno cauto. Su seguridad desde entonces estaba proveída por tres agentes de la SAAS. Ellos fueron retirados el viernes ya que según la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDE, deben cambiar el esquema de seguridad por agentes de la Policía Nacional Civil. Iniciamos con la CIDH un proceso de revisión de las medidas cautelares vigentes para Guadalupe Mano. ¿Cuáles ya no obedecen a los criterios de gravedad y urgencia y temporalidad? El titular de COPREDE dijo que lo sucedido en la vivienda de José Rubén Zamora no era un allanamiento ni un acto intimidatorio. COPREDE acompañó, porque es la contraparte del sistema interamericano, acompañó la sustitución de la seguridad de la SAAS a quien corresponde, que es a la Policía Nacional. Según la COPREDE, aún no es determinante qué tipo de seguridad recibirá José Rubén Zamora como parte de sus medidas cautelares. Y seguimos con más información, unos 44 millones de quetzales van a ser invertidos para la construcción de la primera comisaría regional de la Policía Nacional Civil en el departamento de Quetzaltenango. Según las autoridades de gobierno, este edificio será uno de los más modernos de la institución policial y ha sido un reclamo de muchos años de la gente de Xela. El presidente de la República y alto mando del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil dieron por inaugurado el inicio de los trabajos de la Comisaría Regional que busca albergar en un futuro a 650 agentes y así brindar seguridad a la región altiplano. Va a tener todo el soporte logístico para brindárselos a todas las estaciones que dependan de esta región y además de eso tener los controles respectivos. Va a estar equipada, va a tener incluso los estacionamientos para los vehículos, va a tener un helipuerto, va a tener gimnasio. Es una comisaría realmente modelo que responde a lo que debe de tener nuestro personal de la Policía Nacional Civil. Autoridades confirmaron que la construcción de la comisaría llenó los requisitos que exige a la buonáutica civil, ya que la construcción será en el aeródromo de la ciudad. Tres módulos básicamente. El primer módulo es un área de oficinas, un módulo de oficinas. Después tenemos un área propiamente de entrenamiento, de un gimnasio y servicios de apoyo para la Policía Nacional. Y tenemos un área de dormitorios. En un futuro se va a ampliar y se va a tener una fuerza motorizada aquí en Quetzaltenango. Los trabajos durarán aproximadamente 10 meses y será la primer comisaría que se construirá con altos índices de seguridad a nivel nacional. El alcalde municipal y los comités comunitarios de desarrollo en Barillas, Huehuetenango, solicitaron al presidente Otto Pérez y al ministro de Energía y Minas una mesa de diálogo para allí poder discutir sobre las operaciones de la hidroeléctrica en este municipio y esperan así encontrar acuerdos para el bien de toda la población. El municipal le preocupa el tema hidroeléctrico debido a que a raíz de este conflicto ya se registraron y se siguen registrando hechos violentos. También le preocupa el tema de la seguridad, por lo que a través de un acuerdo municipal solicitan la presencia del presidente de la República. Hemos estado pidiendo un espacio a nuestro presidente para que nos escuche, especialmente al consejo municipal, porque este tema es muy importante y a la vez delicado y que nos puede traer consecuencias fatales para el municipio, para la población. Me uno al pueblo de Barillas para que le demos solución a este tema, incluso que se ha llegado como conflicto social. Que nos dé el señor presidente un día para que nos escuche todas las partes que estamos involucrados en este tema. Los cocodes indicaron que esta reunión con el gobierno será para que escuche de boca de la población su inconformidad, también para que conjuntamente se le busque una solución a este tema conflictivo. Como cocodes estamos bastante preocupados por la violencia que se ha generado en nuestra población. Y es por eso que se le dice al señor presidente que llegue a Santa Cruz Barillas y que escuche a toda la población la demanda del por qué no quiere ese proyecto Hidro Santa Cruz, que ha venido a robarle la tranquilidad a nuestra población. Vamos hasta Boulevard Liberación después de este repaso de Noticias Nacionales. Ahí está nuestro compañero Luis Cano. Los saludamos, le deseamos una linda jornada y a ver qué nos comenta de lo que sucede allá afuera. Recorrido a esta hora. Bueno, contanos Luis, ¿cómo están las condiciones? Se va a ir ubicado en otro punto de la ciudad capital, tú en otro lugar, así que vamos a ver qué está pasando a esta hora, en este sitio. Bueno, ahí vemos ya las banderas. De esta manera empezamos nuestro enlace a través de la mañana. Estamos observando ya algunas imágenes de Boulevard Liberación. Nos vamos a quedar con esta imagen. Ahí está nuestro compañero, por supuesto, en este reporte, donde nos muestra que el tránsito está bastante tranquilo en este lugar, como estamos observando. Pero ya tendremos los detalles más adelante. Era una pequeña probadita para que mire lo que está sucediendo afuera. Sí, mucho aire, así que salga abrigado de casa. Este tránsito vehicular ya a esta hora del día, ya los vehículos que empiezan a circular por las calles guatemaltecas lo hacen de manera normal. Hasta el momento no hay ninguna complicación en este sector. Estamos a pocos metros del trébol capitalino, de los puentes gemelos, como se le conocen regularmente. Ya a esta hora del día hemos visto ya gran cantidad de personas que transitan por las calles con dirección a sus distintos centros de trabajo y centros de estudio. Ya hoy el ambiente bastante frío, hay también el asfalto bastante húmedo. La recomendación para que usted transite de manera normal, no lo haga corriendo, salga con anticipación para evitar cualquier accidente, ya que esto pone en riesgo también a la hora de conducir, que usted pueda tomar algún accidente vial en este sentido. Ya alguna alerta noticiosa en Villanueva sobre el Aguilar Batres. Entonces el tráfico es bastante fluido hasta el momento. La acumulación inicia en el kilómetro 16, para que usted lo tome en consideración si va a salir de Villanueva. Pero sin embargo todavía la circulación vehicular es bastante ágil, no hay ninguna complicación en este sector que diariamente pues presenta bastante complicación vehicular. Sobre Boulevard del Rotal, esto también en Villanueva pues se mantiene de tránsito fluido. Ya agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizan el carril reversible para mantener la circulación idónea y que si usted sale pues de este sector de Villanueva lo haga con total normalidad hasta el momento. Ya la circulación vehicular que se dirige hacia el occidente lo hace de manera normal, sin ninguna complicación también. La recomendación es que usted también porte de alguna forma algún paraguas o alguna chumpa para pues protegerse de la lluvia que está pronosticada continúe en las próximas horas. Hasta el momento este es nuestro primer enlace desde el Boulevard Liberación, nosotros nos despedimos y seguiremos recorriendo otros puntos de la ciudad capital para que usted se mantenga bien informado de cómo amanece el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Mientras tanto regresamos con ustedes compañeros para que continuemos con más información a través de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias, 10 minutos para las 7, Boulevard Liberación entonces, la temperatura continúa manteniéndose 16 grados. Bastante baja, así que salga abrigadito, ya conforme pasen las horas va a ir calentándose el ambiente. Y tenemos más información contigo María René, como siempre. Bueno y vamos a ver la celebración que hay en Cuba, quizá hay celebraciones por el cumpleaños de Fidel Castro porque hoy precisamente está cumpliendo 87 años. En las próximas semanas dos libros y una exposición fotográfica repasarán la trayectoria del expresidente cubano retirado recordemos desde el 2006. El expresidente cubano Fidel Castro cumplió 87 años concentrado en sus estudios e investigaciones sobre la biología. Mientras están previstas la presentación de dos libros y una exposición fotográfica en recuerdo a su figura. Castro en día está muy motivado con el trabajo de investigación y de experimentación biológica de materiales oxidantes, vitamínicos, proteicos y fundamentalmente plantas de origen tropical. Esto fueron parte de los comentarios que dan algunos mandatarios de Latinoamérica. Mujica, el presidente precisamente uruguayo dijo que ha hablado con Castro, habló con él durante su visita en Havana, sobre la necesidad de ayudar en todo lo que sea posible para lograr la paz en Colombia y también sobre otros acontecimientos que ocurren en Latinoamérica. El hecho es de que hoy Fidel Castro cumple 87 años de edad y muchos dicen que se está centrando en sus estudios de biología y en los próximos días está previsto la presentación de dos libros y una exposición fotográfica que hablan más acerca de la vida del expresidente cubano. Con esto vamos a conocer más información del mundo y pasamos con Alejandra.